bueno pues vamos a aprovechar este rinconcente que queda todavía por ahora vamos a aprovechar que un ratito a ver lo que nos deja el tractorista dejaste de venir que va muy ligero hombre le vas a sacar los pistones al tractor bueno no pasa nada ya cuando se vaya arrimando al filo que ya no esté en ella cómoda porque nos quedan todos nos salimos para ahí y eso está tremendo de comida para llevado pero bueno si podemos echar un ratico un ratico que echamos no la verdad sea de siempre dicha ella le gusta mucho maíz este bicho más agradecido que hay en el mundo esto como en cualquier lado pues mientras hay un cacho palo te come aquí donde ya la cabra no come aquí ya no come la cabra aquí ya la cabra no come la puede tener aquí todos días y se van a matar aquí no además de la vuelta aquí no come ya la cabra aquí se pega en la oveja todavía comiendo un mes cuatro palos de 4 azteca 4 la oveja el visto más agradecido del mundo la cabra tiene su manera de agradecer las cosas que te lo dan leches y la cuida bien le echado grano duermen bien se quita perfecto pero agradecido para la hora de comer más que estos bichos ninguno ni la vaca ni nada la vaca también son agradecidas la vaca de carne también la vaca de leche es más reciente si quiere que te dé leche es automático el ganado de carne es lo más agradecido que hay a la hora de comer en el mundo entero esto esto tú de al lado de aquí un mes y hasta que no queda nada te dejan esto en tierra pues tanto de estar comiendo y se hartan todos los días y aquí trae tú la cabra y nada más de vuelta que no come la cabra ya de ninguna manera está bien detrás todos los valieros déjate venir hombre y vete a comerte el bocadillo vete a comerte el bocadillo hombre tanta prisa tiene déjate venir bueno está al lado vea buena y agua tan buena tan gorda con una temporadita aquí de maíz al lado de de la cerca donde están metidas que no te digo nada y luego de cada día a la cerca y de pegar en toda la noche comiendo vuestros bichos de pega 16 horas comiendo este es el bicho que más come del mundo ustedes veis las vacas pasáis por los sitios y veis las vacas echadas tomando el sol las cabras a estos bichos rara vez las verás echadas aunque estés hartas siguen comiendo esto comé 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 diez noches hombre ven cuando puede echar como todos los animales tienen que descandar pero no tanto como la cabra que hay que de solecito más bueno me voy a echar un rato no a ver tiene comida y sigue comiendo por eso revientan muchas veces estos animales la mayoría de los animales que se mueren de este ganado es porque se pegan unas hartas de comer hasta que revienta con esto así que hay que tener cuidado con los cambios esta la tiene tú a lo mejor nada más va a hacer hierba va a hacer hierba ahora llegan los maíces estos los primeros días hay que andar con mucho cuidado salva tan rápido pero si el primer día llega y vea más engancha mañana tiene unas pocas por cada boca arriba puesto bicho no no comen sin conocimiento hasta que revienta y esto vi esto vi dando la oveja como un campeón y digo mira lio puta perro todo lo que pasa que nosotros tenemos un poquinas cabras perros aburre los perros cuando les gusta trabajar de fruta más es cuando hay piara grande y ha visto tanta vez dice uy aquí me lo voy a pasar hoy como un enano deseando que lo mande aquí allí el perro más bien que la otra y yo trabajando más bien digo mira lio puta después lo mando yo digo las cabras y no quiere ir pues son muy poquinas se aburre ahora como aquí en las corre hasta la punta y ve que se van volviendo las ovejas a eso le encantan los perros disfruta trabajando con una piara grande una piarina chica dice ahora llega allí se vuelve y otra vez para atrás cuando mejor me voy calentando yo me tengo que ir pues mira esas solas van saliendo por aquí por el filo aquí esperamos que están comiendo que están aquí todavía mientras tengamos aquí una esquinilla para para poder de eso y que no molestemos del trato vamos hasta aquí está de un ratito y allí está la yeigua y yo pues ha sido la suerte mía que me he traído la moto de mi hermano y al perro rubio mira que el perro rubio de cachorrino lo tuve en la nave yo le echaba de comer y todo pero era muy cachorrino ya luego ya más haga los ácidos con mi hermano y el perro no me ha visto a mí y agárrate no que no me conocía el perro me quería comer cuando me vio desde calle a la puerta abrir la cancela y el perro dónde va tú apabilado por la suerte ha sido que la moto de mi hermano y el perro se da cuenta y dice hostia este viene con la moto de este y eso le infunda de mucho respeto que mi hermano le calienta a todos los perros son nobles con el dueño pero un martín no vaya a llegar tú a un sitio y te vaya a tirar de piedra que te arranca un brazo y vamos que si te arranca un brazo yo cuando lo he visto de venir madre mía todo bien todo bien montar la moto a todo lado conmigo con la conmigo monta la moto ya para que esperamos todavía no me fío en un descuido de hacer más tienes siempre una carrera y te lo mata en cuestión de segundos le hagas así en molinillo y perro boca arriba entonces cualquiera aparece por la casa me mata a mí la mujer una vez le he tenido que hacer cara que se ha tirado este que es un espabilado salía a ladrar digo también vas a ladrar y me lío a pegarle hostia bimbo bimbo también te vas a poner chulo que te van a coger y te van a matar y también te vas a poner chulo tú que eres el típico tonto que va por ahí a la fiesta encima que no tiene una hostia va metiendo pelea son desgraciados rara dos hostias le he metido y ahora que hay muy serio digo sí a veces aprende que va de chulo porque va es muy subito él no sabe la potencia que tiene un martín hasta que lo coja uno no lo malo que él más tiene una vida más que cuando lo coja ya se te acabó game over se acabó el juego y yo ven aquí ven aquí que va el martín allí y como te vea como te vea te va a dar una que te vas a cagar y te vas a mirar encima las ovejas están buenas 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 más eso de no tener comportamiento los animales las nueve cabezas caía comer 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 no dan ruido ninguno aquí de aburre uno si fueran 500 cabras te va a aburrir y te vas a enterar lo que amarrarte los zapatos y en que tuviera un chino en el zapato no te lo puede quitar hasta que no llegue a tu casa no te da tiempo ni a jugar un bucho de agua pues bueno señores por aquí vamos a andar hoy y esperemos que que el martín no le haga el molinillo a toby porque entonces daría una pena yo voy a estar muy pendiente ahí pero el martín ese tiene mucha agua sabéis la suerte mía eso que que la moto de mi hermano le impone el respeto si no es perro yo y es que no soy capaz de sacar a la oveja no llegue a la cancela apuesto delante de la cancela va 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 con los dientes en la malla digo madre mía quien entra para centro ya menos más arranque la moto boom boom hizo perro se vino abajo como diciendo tía que este es mi dueño no no es mi dueño pero que que viene con el vehículo de mi dueño este no le puedo yo le ataco ya y ya gacha la cabeza la animada pero si no arrancó la moto todavía estoy en la cancela esperando para de acá la oveja y me han puesto los huevos de corbata con el pelo un punzonado madre mía es que un martín no se conoce hasta que no lo ve uno que es de la calle para ti tu martín hostia que bueno es mi martín es más bueno es porque me ha pasado a mí con la freya y un día llegué con una moto que compré un vespino y no conocía la moto y te dice una cosa me la vi me la deseo casi me pongo las patas lo alto la cabeza se tiró para mí a morderme a la pierna con los dientes afuera digo madre mía y yo pegándole voces freya freya ya paré vespino me alejé un poco freya que soy yo que soy yo si no veo un cuadro y llego a seguir con el vespino para adelante me trinca la perra un bocón me tira de la moto muchas veces no conocemos los martines no se conoce si no eres de la calle porque al dueño siempre es humillo lo malo es al que no conoce hay problemas gordos vamos te digo una cosa cualquiera con un borrego allí vamos prefiero pagar aunque valieran los borregos 400 euros no es mataero porque te vi de la cosa que te quita la vida un perro de eso una vez que te trinque te tira al suelo cazo perdido a muy encima cuando llegue por la mañana no te caen nada más de los huesos se come como no comen un martín de eso